Mucha atención que la Fiscalía les imputó cargos a tres policías de Cali, entre ellos un coronel por la muerte de civiles durante las pasadas protestas. Carlos Aponte nos tiene la información. Carlos. Juan Diego, televidentes, muy buenos días. Pues mire, los imputados por el delito de homicidio son el patrullero Wilson Esparragosa, quien según la Fiscalía habría disparado contra un joven que participaba en las protestas que se adelantaban en el sector de Puerto Rellena el pasado 28 de abril. Otro de los imputados es el teniente Néstor Mancilla, el comandante del grupo Góvez, quien estaba al mando de la policía cuando dispararon contra los manifestantes el pasado 30 de abril en el barrio El Diamante, donde murieron dos personas y además otros tres homicidios ocurridos en el barrio Siloé. Y por último, otro de los imputados es el coronel Edgar Vega, quien es el comandante operativo de la Policía Metropolitana, quien según la Fiscalía no fue garante y no hizo nada para evitar la muerte de estas seis personas. La Fiscalía aún no ha solicitado la medida de aseguramiento para estos policías que se declararon inocentes.